Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jaxin Control. Hoy estamos aquí en Garry's Mod y atrás mío no está absolutamente nadie. Y chicos, eso es porque básicamente vamos a crear música. Tenemos a los Sprunky en Garry's Mod. A ver, a ver, a ver. Chicos, aquí tenemos a nuestro Sprunky común y corriente, el Sprunky original, que creo que si le golpeamos le hacemos daño. A ver, efectivamente. Si le golpeamos, pues le hacemos daño a este pobre Sprunky. Ok, amigo, ¿qué tan agresivo eres? A ver, sí chicos. Definitivamente este Sprunky pues es agresivo. Y se comporta como si fuera loco, ¿no? Está muy loco, vean eso. Este Sprunky está furioso. Amigo, tranquilo, tranquilo amigo. Ok, chicos, ese era el Sprunky original. Sprunky que no hace nada. Amigo, ahora te vamos a transformar. Y te vamos a quitar esos puntos que tienes. Chicos, atrás mío tengo las cartas de los Sprunky. Con estas cartitas vamos a poder transformar a ese cosito de ahí. A ver, vamos a agarrar a este cabeza de platillo. Amigo, vamos a ponerlo ahí. Y... Uf, chicos. Ahí está. Ah, hemos transformado a ese Sprunky. Aquí lo tenemos. Vean esto. Se ve como que más realista y todo, ¿no? Le acaba de... Le quitó las manchas que le había dejado en medio de la cara. Y a ver... Bueno, esta cosa sigue igual de agresiva. Está muy agresiva esta cosa. Ven aquí, atácame. Perfecto. Esta cosa, chicos, sigue agresiva. A ver, ven aquí, ven aquí. Quédate quieto. Ahora creo que es momento de cambiarlo. Ok, amigo, ya te vimos. Ahora ven aquí. Le removemos los poderes. Ahí está. Ahora es un Sprunky común y corriente. ¿Qué otra carta podríamos usar? Tenemos varias cartas. Hay que usar la carta de la flor. Amigo, vas a ser muy colorido y buena gente ahora. Ahí está. Ahora sí. Este Sprunky sí ha vuelto colorido y buena gente. Y tiene... Tiene sonido, ¿no? Sí, chicos, tiene un sonidito. Podemos crear música con estos Sprunkys. Amigo, contigo podemos crear música, pero no me ataques, por favor. Quédate quieto, por favor. Quédate quieto, Sprunky. Quédate ahí. Ok, se vuelve como que medio loco cuando lo muevo así. Ok, amigo, a ver. ¿Qué otra carta podemos usar con este Sprunky? Este. Este de aquí lo ponemos y se transforma. No, no se transforma. Bueno, eso es obvio. Primero tenemos que removerle este poder que tiene. El poder de la flor. Agarramos una X y... Adiós. Ok. Sprunky común y corriente. Vamos a ponerle otro. Por ejemplo, este. Este también es muy bueno. Y ahí está, amigo. Ok, chicos. Tenemos aquí al Sprunky rojo. No recuerdo muy bien los nombres de todos los Sprunkys, pero aquí tenemos al Sprunky rojo. También hace música. Ok, ok, ok. Pero lo único malo es que son muy agresivos conmigo. Vean eso. Me quiere perseguir esta cosa. Ok. Definitivamente los Sprunkys son bastante agresivos. ¿Y cómo me mira? ¿Cómo me mira? Pobre Jax. Pobre Jax. Ok. Jax, sal de aquí, por favor. ¿Cómo lo mira el pobre Jax? Ok. Y ahora vamos a ponerle a él. ¡La coneja! ¡La coneja! Ahí está, chicos. Tenemos aquí al Sprunky de la coneja. Y tiene sonidito y todo. Uy. Ya quiero ver a todos los Sprunkys juntos haciendo una canción. Ok. Aquí está la coneja. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. Hmm. ¿Qué podríamos hacer con la coneja? Ven aquí. Ven aquí. Atácame. Atácame a ver qué tan agresiva eres. Aunque no es tan rápida, pero igual es peligrosa. No hay que subestimar a la coneja. Ven aquí. Te vamos a quitar el poder. Y pum. Perfecto. Ey. Porque siempre mi cuerpo aparece aquí. Ok. Desapareció. Agarramos ahora a este. Este coso de aquí. Pum. Ok. ¿Tiene los ojos de color negro? No. Ahí está. Por fin le salieron los ojos. Este coso también. Suena, chicos. No sé si ustedes pueden escucharlo, pero hace sonidito. Ahí está. Tiene muy buena música esto. Ok. Ok. Tenemos aquí a este Sprunky. Que obviamente también es agresivo, chicos. No hay nadie que quiera ser mi amigo. Es en serio. Todo el mundo me odia. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo odia al pobre Jax? A ver. Agarramos la X otra vez. Adiós. Yo quiero a alguien que sea buena gente conmigo. Tú. Tú tienes pinta de que eres buena gente. Por favor. Dime que sí eres buena gente. Ojalá y sí sea buena. Buena gente. Chicos, ¿soy yo o cuando lo ataqué abrió los ojos? Sí, ¿no? Cuando lo ataqué abrió los ojos. Ok. Me ataqué yo mismo ahí. A ver, amigo. A ver, a ver, a ver. ¿Tú también eres agresivo? Todo el mundo. Todo el mundo es agresivo aquí, chicos. Nadie me va a respetar. Lo botamos. Perfecto. Y agarramos a este. Perfecto. La gatita. Que también tiene sonido y todo. Lo único malo es que a pesar de que es gatita, igual me atrapa. Ok, gatita. Muchas gracias por ese cariño. Vamos a quitarla. Ok, chicos. Aquí tenemos a los Sprunkies originales. Y a cada uno lo voy a transformar con su respectiva carta. Tú eres esta. Perfecto. Hay que transformarlos a todos, chicos. Vean esto. Estamos convirtiendo a todos los Sprunkies. Y luego vamos a juntarlos para ver qué sonido crean. Ok. Ahora mismo, pues, están creando música los Sprunkies. Pero lo único malo es que están un poco alejados. Hay que juntarlos. Ok, vamos a juntarlos a este Sprunkie de aquí. Vengan aquí. Tienen que estar juntos para crear música. Hay que juntarlos a todos, chicos. A ver si es que les gusta estar juntos. Ok, ahí. Y tú también, gatita. Ven aquí. Perfecto. Me voy a acercar a estos Sprunkies. Sí, chicos. Hacen música. Escuchen esto. Hacen música los Sprunkies. Aunque están con una cara de pocos amigos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen una cara de pocos amigos los Sprunkies? Este tipo cuando exploto algo abre los ojos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué están así? ¿Quién? Yo. La música está muy buena. Aunque tienen una cara de pocos amigos esos Sprunkies. Y obvio. Si es que los libero, todo el mundo viene. Todo el mundo viene a por mí. Estos Sprunkies son demasiado peligrosos. No. Pobre Jex. ¿Qué te pasó, amigo? Pobrecito. ¡Llamen a la policía! Yo creo que estos Sprunkies podrían pelear fácilmente con los Smiling Creators. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que sí, chicos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si es que son capaces de pelear contra los Smiling Creators. Ahora mismo acabo de poner a 7 peluchitos Smiling Creators en total. Porque los Sprunkies son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 también los Sprunkies. Yo creo que sí van a pelear muy bien. Ok. Vamos a ver. ¡Eh! A mí no, a mí no, a mí no. Peleen con los Smiling Creators. A ver cómo termina esto. No. ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando. ¡Eh! Los Smiling Creators. Los Smiling Creators. ¿Qué? Y luego a mí. Me atacaron a mí. ¿Qué pasa? Sacaron volando a los Smiling Creators, ¿no? Amigos, son muy agresivos los Sprunkies. No sabía que eran tan agresivos. ¡Yo tampoco! A ver, aunque me faltaba un Sprunkie, que era el Sprunkie original. Pero igual, chicos, estas cosas son demasiado agresivas. ¿Qué les pasa a estos Sprunkies? Vamos a ponerlos a todos en filita. Que creen música mientras tanto. Y ahora, ¿contra quién podríamos hacer pelear a estos Sprunkies? Yo sé contra quién podríamos hacer pelear a estos Sprunkies. No sé si es que aguanten la explosión de una bomba que es gigante. O sea, esta bomba es más grande que los Sprunkies. ¡No! ¡No explotes! ¡No explotes! Ok, no explotó por suerte. Perfecto. Esa bomba era más grande que los Sprunkies juntos, ¿no? A ver, vamos a poner a todos los Sprunkies bien juntos. Y la bomba que venga. Ven aquí, bombita. Ven aquí. Vamos a ponerla junto a los Sprunkies. Ahí está. No hay que hacer que explote. ¡Uy! ¿Qué pasó con este Sprunkie? Está aquí abajo. Ven aquí, ven aquí. Y lo ponemos tal que... ¡Ay! Ok. Ahora sí está toda la pandilla junta. Pues sí. Si ponemos a todos los Sprunkies juntos, son un poquito más grandes que la bomba. Chicos, vamos a ver si es que aguantan. Aguantan el ataque de una bomba. No estoy seguro. ¡Pum! ¡No! ¡Dios mío! ¡Menuda bomba! ¡Menuda bomba que acabo de hacer explotar aquí! Por los Sprunkies, ¿aguantaron o no? ¿Dónde está? Aquí está la plataforma. ¿Sprunkies? No veo nada. Todo está muy borroso ahora mismo. No veo nada. No sé si es que han aguantado o no. ¡Sprunkies! ¿Qué les pasó? ¡Uuuh! ¡Están aquí! Los Sprunkies siguen aquí y siguen generando música. A ellos no les importa nada, chicos. A los Sprunkies lo único que les importa es hacer música. ¿Ok? Pues está muy bueno esto. Está bastante bueno. Vamos a ponerlos a todos en fila. ¡Perfecto! Pues bien, al parecer los Sprunkies aguantan la explosión de una bomba gigante. Me gustaría probarlos contra esta olla gigante. Chicos, no sé qué opinan ustedes. No sé qué opinan ustedes, pero ¿dónde está la olla? No, no, la olla. ¿Eso es? ¡No, eso no es! ¡Eso es un Crafty Corn! ¿Y la olla? ¿Dónde salió volando la olla? ¡Ven aquí, olla! ¡Explota aquí! ¡Explota aquí! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ay, no! No era para que explote ahí. ¿Ok? Poniendo la olla, parte número dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Explota! ¡Explota! ¡Ahí está! Ok, chicos. Ok, ok, ok. Tenemos aquí al lado a todos los Sprunkies. Pues los Sprunkies aguantaron la explosión de mi olla. ¡El único que cayó aquí fui yo, chicos! ¡La olla me hizo daño a mí, pero los Sprunkies no! ¡Siguen haciendo música los Sprunkies! Amigo, ¿tú no haces música? A ver, a ver. ¿Tú no haces música, cierto? No, este coso no hace música. ¡Está triste este pobre coso! Ven aquí, ven aquí. Pobrecito, no hace música, chicos. ¡Ven, pipí! Chicos, ¿ustedes creen que los Sprunkies le ganen a los mutantes de Suchosis? No estoy seguro. O sea, me la estoy jugando porque si es que le ganan a los Sprunkies, esto va a terminar muy mal. Pero si los Sprunkies le ganan a los mutantes de Suchosis, va a ser muy raro porque estas cosas son adorables. Aguantan bombas, aguantan ollas, aguantan de todo. Chicos, tengo que ver esto. Vamos a ver, vamos a ver si es que aguanta. ¡No, vean eso! ¡Cómo atacan al canguro! ¡Lo tienen levitando en el aire! A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? No entiendo. Todo esto es un caos, chicos. Los Sprunkies, los Sprunkies están atacando con todo. No sé qué es lo que está pasando aquí. Allí está, creo que los mutantes de Suchosis son más poderosos, ¿no? Vean esto. Pero ¿hacen música? ¡Siguen haciendo música! No, pero también me atacan a mí. Pero los Sprunkies siguen haciendo música, chicos. ¿Chicos? ¿Chicos? Creo que los mutantes de Suchosis son demasiado poderosos. Pobrecito, le quitó la cabeza. Aquí están los Sprunkies. Son inmortales, los únicos que le hacen daño a los Sprunkies son los mutantes de Suchosis. Pero cuando los enfrentamos contra los peluchitos de Poppy Playtime, pues, Sprunkie gana muy fácil. Me pregunto qué tan rápidos serán los Sprunkies si es que yo me subo en mi auto y me escapo. Ok, ahí vienen. Ahí vienen todos en fila. Cuidado, cuidado que mi coche se vuelque. Ahí van a caer. No caen. Creo que no caen. No son tan inteligentes para tirarse todavía. Vengan aquí. Bajen, bajen, Sprunkies. Bajen, bajen. Vamos, bajen. Cuidado, cuidado que me pueden atacar. Ok, me subo al auto y me voy. Me subo al auto. ¿Qué acaba de pasar aquí? Ese Sprunkie acaba de dar un pisotón a mi auto. Chicos, no. No son tan rápidos los Sprunkies. Los Sprunkies no alcanzan la velocidad de mi auto. Aunque igual parece que tienen mucha hambre. Me persiguen de todas formas. Y lo peor de todo es que me persiguen haciendo música. Escuchen eso. Escúchenlo. Los Sprunkies me persiguen. Y siguen haciendo música. Que es lo peor de todo esto. Dios, 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 Dios. Esto está muy mal. Vamos a subirnos. Y me voy de aquí. Me voy. Esos Sprunkies están muy agresivos. ¿Y ustedes por qué no me persiguen? Vengan aquí también. Tienen que perseguirme. Cuidado, cuidado. Los Sprunkies son un poco lentos. No, no son tan rápidos como mi auto. Vean eso. Pero sí, son agresivos. Me da muchísima pena poner aquí a mis Smiling Creators. Pero... Ok, ok. Tranquilos, tranquilos. Yo no tengo que pelear con ustedes. Tienen que pelear con los Sprunkies. De hecho, tienen casi los mismos colores, ¿no? Los Sprunkies tienen casi los mismos colores que los Smiling Creators. Efectivamente. Vean eso. Ay, no, ay, no. Cuidado, cuidado, gatito. Chicos, me acabo de dar cuenta que los Smiling Creators tienen el mismo color que estos Sprunkies. ¡Listo, me voy! No quiero saber más de ustedes. Chicos, ya saben. Recuerden dejar mucho apoyo a este video. Yo soy Jax y nos vemos. Hasta la próxima. Proxima. Lo saqué volando.